Hemos votado el 95% del articulado, faltan dos literales, o sea que lo que vamos a hacer es a complementar la autonomía. Pero existe la garantía del compromiso de las bancadas de permanecer y votar? Este es un acuerdo que se ha hecho en el Congreso, distante del Ejecutivo, con plena autonomía y que garantiza la votación el próximo martes a las 3 de la tarde. ¿Cree usted que están rotos los parales para el ministro? No hay ningún problema con el ministro de la Política, lo que ha habido es unas peleas de espacio, por así decirlo, entre actores importantes de la coalición, nada que no se vaya a solucionar el próximo lunes, donde estoy seguro que el presidente Santos otra vez tendrá la confianza del Partido Conservador y dará su palabra de confianza para este tipo de proyectos. ¿Y el polo democrático exactamente por qué no suscribe o no? No, el polo democrático suscribió el tema. No, no, el polo era mejor el polo. Por eso no, pero es que estamos aquí en una coalición. El polo suscribió el tema de que no vaya a haber una masacre laboral, lo del control político, pero hace un salvamento en el tema de otorgar esa facultad.